Y las manos arriba, Primicia Si no te hubieras sido de amor en la voz de Gran Chabalillo Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Recuerdo y despierto al amarecer Espera otro día sin vivir sin ti Este cuero miente, me brota mi frente Me haces falta a tu La gente pasa y pasa, así es esta aníbal El reino de la vida me parece mal Era diferente cuando estabas tú Si creía diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras sido de amor en la vida Y este es lo nuevo, nuevo, lo más reciente, Primicia Primicia La gente pasa y pasa, así es esta aníbal El reino de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti ¡Supriendo en la verdad! No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Muchas gracias Audio15 Gracias por el cariño Para ti Audio15 Gracias papi Sabes que siempre está en mi corazón Uno de los grandes filmadores De muchos años Audio15 siempre con los mejores No hay nada manifiesto Que vivir sin ti Su perro debe ser Debe tener El frío de mi cuerpo Puedo estar por ti Y no serás verdad Si no lo hubieras sido Seré antes 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 Gracias Audio15 Bueno vamos a ir disfrutando Siempre con la batería Gracias por ver el video Gracias por ver el video